Estamos conectados con Mariana Maglianese, ella es licenciada en saneamiento ambiental y es especialista en mosquitos, así es, especialista en mosquitos y tiene la amabilidad de atendernos de otro lado. Mariana, ¿cómo te va? Raúl Vázquez es mi nombre, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Raúl? Bien, bien, acá, justamente bloqueando casos de dengue, una localidad cerca de la ciudad de Santa Fe. Estás por Santa Fe, mirá, laburando justamente en el dengue. Está complicadísimo el tema, ¿no? A veces uno se pone a escuchar algunos datos y después se da cuenta que esos datos tienen una semana o diez días, con lo cual intuye que la situación va a empeorar. ¿Cómo nos podés analizar esto? Sí, en realidad lo primero que podemos decir es que, a diferencia de otros brotes de dengue, como hubo en 2023, hubo un brote muy importante, el mayor, este va superado desde ya, pero bueno, el mayor brote fue el año pasado, como hubo también 2020-2021, generalmente los brotes de dengue empiezan cuando la gente vuelve de vacaciones. ¿Por qué? En las zonas donde hay dengue, Brasil, Paraguay, a visitar familiares, a hacer algo de comercio, lo que sea, y vuelve con la enfermedad. Generalmente es febrero-marzo. A diferencia de los demás años, este año no hubo casi turismo hacia afuera, hacia el extranjero, por cuestiones también económicas, y entonces se hizo mucho turismo dentro de nuestro país. Hay provincias del país, desde Argentina, que no hay ya interrupción de dengue, como puede pasar en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, que los fríos, el invierno, mata a los mosquitos infectados, y ya no se, este, se da una interrupción, no hay más casos hasta la nueva temporada, ¿sí? Entonces, estamos hablando de Chaco, Misiones, Formosa, Salta, gente viajó a esa zona, ¿en qué época? En la época de las fiestas. Claro. Para Navidad, para fin de año, y han empezado los casos de dengue finales de diciembre, principios de enero, dos meses antes de lo que se dieron otros casos, otros años, ¿sí? Y esto lo que hace es que aumente, obviamente, la cantidad de casos, a esta altura del año, recién estaríamos con principios de brote. Obviamente ya tenemos dos meses de proyección de la enfermedad, ¿sí? Claro. Entonces va a haber más casos, se van a continuar generalmente, cuando ya entra alguna localidad en epidemia, lo que les termina frenando es el frío. Y eso va a pasar recién, va a empezar a amainar la cantidad de casos entre mayo y junio. Entonces tenemos un par de meses todavía para pensar en que van a continuar la enfermedad, los casos, la proyección. Claramente, esto, Mariana, se relaciona definitivamente con una cuestión climática, ¿no? El agua de lluvia, que, bueno, parece que va a proliferar nuevamente, vos sabés que no sé si es niño o niña, pero seguramente va a ser muy distinta a la sequía del año pasado, va a generar seguramente más mosquitos en poco tiempo, ¿no? El agua tiene mucho que ver y el clima también, ¿no? Vos dijiste algo, pero clave, porque la gente por ahí te dice, sí, no, el problema es que los pastos, que el yuyo, que no, el problema es el río, las inundaciones, la subestación, el problema es el agua. El agua. El agua de lluvia, generalmente, es lo que genera muchísimos recipientes. ¿Por qué? Porque el mosquito de Ejipti, a diferencia, por ejemplo, del mosquito molesto, no se cría ni en charcas, ni en zanjas, ni en cunetas, ni en bajíos, ni en zonas inundables. ¿Por qué? Porque la estrategia de este mosquito no puede sustentarse arriba del agua y poner los huevos en el agua de esa manera. Tiene que posarse en paredes, en superficies, donde dejar los huevos, donde los deja pegados. ¿Y dónde consigue todo eso? En tarritos, cacharros, botellos, piernas, no sé, platico de agua. El residual del agua, digamos, ¿no? Exacto, y es agua relativamente limpia. ¿Y dónde están los recipientes esos? Esos no están en el monte, esos no están en los baldíos, hay prácticamente poco. Donde más se concentran es las viviendas, en los patios de nuestras casas. Entonces, ahí está un primer problema. Nosotros mismos somos partícipes de la continuidad de los brotes, de la magnitud. ¿Por qué? Porque si tuviéramos todo lo que fueran estos carritos que son estos recipientes donde puede criarse el mojito, que lo tuviéramos dado vuelta a lo que sirve, hubiéramos retirado lo que no sirve, y lo que tiene agua que no la puedo limpiar por alguna razón tapada herméticamente, entonces estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de contados casos. Más cantidad de agua, más cantidad de estos tipos de recipientes domiciliarios, más cantidad de mosquitos, aire de gipti. Más aire de gipti, más enfermedad, más dengue. Fijate que estamos hablando básicamente de una cuestión que la podría resolver tranquilamente el ser humano, ¿no? Digo, siendo cuidadosos y tratando de no... Decime. No, digo que vos fíjate que, por ejemplo, lo que tiene que ver con la naturaleza, es decir, como todos los bichitos han salido de un estado natural, ¿sí? En la naturaleza solamente se puede criar donde hay superficies y paredes donde pegar los huevos. Por ejemplo, una rama de un árbol que se quebró, que generó un hueco, se junta agua, tiene las paredes de ese hueco para poner fuego, en una caña que se partió, en una planta bromeliácea donde tiene una axila que le permite acumular algo de agua. Es contado. En la naturaleza, el aire de gipti no está en grandes cantidades. Cuando empiezan a haber desmontes, empieza a haber una... No es solamente el cambio climático lo que genera mosquitos, sino otros movimientos que hacen las personas. Y las personas que vivimos con muchas cosas artificiales, con todos esos recipientes, encuentran todo lo que necesita. Agua relativamente limpia, a la sombra, que la lluvia después... Porque los pone por arriba el nivel del agua en los huevos. La lluvia después los llena o los moja esos huevos, los inunda y empieza el ciclo. Entonces, mirá cuánta responsabilidad hay nuestra. Pero es cultural esto. Hace 40 años, atrás, 50 no estaba el aire de gipti. Pero de a poquito, de Centroamérica, hace varias décadas que ya bajó, ya está... No es un mosquito que tampoco lo atraigan, los camioneros, las lonas... No, está erradicado, está instalado, ya se cría. Y lo peor de todo es que los huevitos no se mueren cuando es frío. Sí, las larvas, las pupas y el adulto. Entonces, esa es la reserva que tienen de un año para el otro. ¿Y dónde están los huevitos? En los recipientes que dejamos a disposición para que se den nuevos broncos. Entiendo. ¿Vos creés que empieza a ser urgente esta cuestión de que la vacuna... Hablan de que cuáles 70.000 mangos, digamos, no cualquiera puede acceder a tener 70.000 mangos para vacunarse. ¿Vos creés que ya empieza a ser urgente que el Estado tome una decisión para que pase a estar o a ser parte del calendario oficial? Yo, mirá, voy a hablar de cómo médica, porque no soy médica. Soy licenciada en enseñamiento ambiental, magíster en Sonocis, pero no soy médica, pero le voy a dar una opinión, una humilde opinión desde muchos años de trabajar en esto y de lo que uno observa y lo que uno va conociendo en relación a la vacuna. Primer punto, las vacunas son mucho más efectivas cuando ya hubo una prima infección. Es decir, cuando las personas, la comunidad en gran porcentaje ya tuvieron alguna vez, una primera vez dengue. Entonces, al ponerse la vacuna es mucho más efectiva. Ese es un primer punto que la OMS lo establece y uno lo puede leer donde quiera buscar que la vacuna es más efectiva en esos casos. Por otro lado, el mosquito de Shiki no solamente transmite dengue, puede transmitir zika y chikungunya también. Y para eso no hay vacuna. Y lo tercero es que para esta temporada en particular ya tenemos como los tiempos medio avanzados, porque en realidad se logra inmunidad cuando tenés la colocación de la primera dosis y la segunda dosis se coloca a los tres meses. Nos estamos yendo a junio. Ya salió tarde. No hay enfermedad. Entonces me parece que lo primero que hay que hacer es tener una muy buena evaluación de parte del Ministerio de Salud Nacional, que es el único que está... Sí, las provincias también pueden, como estados autónomos, adquirir la vacuna. No así los municipios y comunes que tienen un éxito provincial de influencia. Entonces, que sea una política de Estado, tiene que ver con el gobierno nacional, con los gobiernos provinciales, primer punto. Anualizando todas estas cuestiones. No te puedo asegurar que no es la misma la situación que tiene. La provincia de Misiones, por ejemplo, o Chaco, donde las personas han tenido casi toda la población una, dos o tres veces dengue, que es lo que pasa en Buenos Aires, Santa Fe, no sé, cualquier otra... Yo siempre estoy en esta zona, ¿no? Pero bueno, entonces, eso es importante. Realizar las evaluaciones, ver el tema de costo-beneficio. Tener en cuenta que asimismo, si se tomara, lo insisto, los ministros de salud de cada Estado, lo tomaran como una necesidad, lo harían a partir de aplicar todo el criterio médico, todo lo que hay de información al respecto. Y si lo decidieran, asimismo, todos los vecinos, vecinas de todo el país tenemos que pensar que si nosotros no mantenemos los patios ordenados, limpios, mirando los tarritos para abajo, lo que sirven, retirando lo que nos sirve y tratando herméticamente lo que tiene agua, nosotros también tenemos riesgo de otras dos enfermedades que uno dice, bueno, pero no, casi no existe, no hay... Bueno, acá en la provincia de Santa Fe, en Rosario, y en la ciudad de Santa Fe, en un barrio de Alto Verde, hubo circulación de chikungunya en el año pasado. Entonces, es una enfermedad que chikungunya da muchos dolores articulares, muchos dolores articulares, la piel es mucho más alta, y podría dejar secuelas de artrosis en las articulaciones, digamos, dejar una secuela de varios años. Entonces, no dejemos de pensar dos cosas. Primero, que hay otra enfermedad que tramite el mosquito, de las cuales no hay vacuna. Entonces, pensemos seriamente en cambiar nuestros hábitos. Exacto. Lo segundo, hoy por hoy, que las personas se pueden sentir indefensas, un repelente colocado cada cuatro horas, que tenga una formulación... Hay que leer el prospecto, ¿no?, del repelente, y dice, colocar cada cinco horas, colocar... Y seguirlo es una horrea 100% segura. Perfecto, perfecto. Te hago una pregunta respecto, vos nombraste la cuestión del segundo contagio y demás. Hay muchas dudas respecto de eso, me gustaría que nos ayudes. Viste que se plantea, obviamente, que cuando vos tenés dengue, lo peligroso o lo que puede generar algo más complicado para la vida del contagiado es la segunda vez. Y parece que fuera una lotería, pero digo, se tienen que dar otras cuestiones, ¿no? Tiene que ver, hay una cuestión de cepas y otra cuestión también, ¿no?, en el contagiado. Sí, y ahora te voy a traer un poquito para entender de qué estamos hablando. Primero, el virus del dengue no es un único virus. Claro. Hay cuatro variantes. Se llaman, con una creatividad increíble, den uno, den dos, den tres y den cuatro. Para que nos quede claro. Las variantes. Sí, sí. Bien. Entonces, por ejemplo, en nuestra zona, en la provincia de Santa Fe, está circulando en, por excelencia, dos cepas, dos variantes. Den uno y den dos, ¿sí? Una persona, ¿cuántas veces puede tener en su vida dengue? Solo cuatro veces si hubiera distintas variantes. Claro. Si entraran mosquitos que están transmitiendo, variantes distintas a las que ya tuve dengue, ¿sí? Porque cuando, vamos a suponer que me enfermo y me pico un mojito con la variante den dos, yo quedo con inmunidad de por vida por esa variante. Claro, no la tenés más. Que no me vuelve a agarrar dengue por esa cepa, ¿sí? Ahora, está el criterio que hay, está dividida también la biblioteca. Hay médicos que aseguran que la segunda infección, tener dengue por segunda vez, podría llegar a complicar los cuadros porque ya hay como una susceptibilidad ante la primera infección que se tuvo. También hay personas que han tenido por primera vez dengue y han fallecido. Claro. Como también hay personas que han tenido tres veces dengue, una vez, recuerdo un camionero que estuvo el pasado por Santa Fe, y hablamos de esto de que se lo deshidó con repelente, del que no viaje pero no seguir transmitiéndolo, y de cómo se sentía, dicen, pero esto, acá, mi familia están todos con dengue, pero parece ya tres, cuatro veces han tenido dengue. O sea, han circulado, esto era Formosa. Digo, el camionero que venía de Formosa. Para ellos es habitual porque es una zona muy cálida, no hay interrupción del ciclo, está muy cerca de Brasil, se circulan al menos tres cepas, den uno, den dos y den tres, y por eso, digo, también hay una cuestión que tiene que ver con el estado de salud de las personas, si hay comorbilidad, si está en un mune bien o no, digo, es todo esto, digo, para no meterte, regula la gente, de que, ay, te vas a morir si te agarra por segunda dengue. Sí, 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 te pica dos veces y te morís, viste, sí, sí. Claro, no, no, no es tan, no hay que, no hay que exagerar las cosas, y sabe que es importantísimo, importantísimo para el dengue, cualquier variante sea, la hidratación. Ajá. La hidratación porque los cuadros se empeoran porque hay una gran pérdida de líquidos. Entonces, se pierden líquidos, se pierden sales, minerales, coloides, se pierden plaquetas. Claro, claro, claro. Se pierden glóbulos blancos y entonces bajan el sistema inmune y pueden haber otras situaciones dando vuelta. Bueno, todas estas cuestiones se solucionan en mucha medida si no tiene la persona vómito, diarrea, porque también puede ser, además de dolor de cabeza, dolor muscular detrás de los ojos, fiebre, que puede ser más o menos alta, porque hay algunos casos que tienen muy pocos síntomas, pero bueno, se va perdiendo mucho líquido en todas las situaciones. Si no hay vómito y diarrea, hay la hidratación, hidratación, dos litros de agua por día, eso va a ayudar muchísimo a que el caso no sea grave. Como también, para calmar los síntomas, solo el paracetamol, no aspirina, no dipirona, no ibuprofeno, solo paracetamol, porque es el único que no va a producir sangraditos. Los otros pueden llegar a... porque esto produce una permeabilidad de los vasos y se pueden dar sangraditos, ¿sí? Clarísimo. Mariana, la verdad, clarísimo, didáctico, y te agradezco mucho por eso, porque hay muchas noticias y a veces el pánico entra primero que la certeza de lo que realmente pasa. ¿Sabes cuando hay pánico? Cuando no hay información suficiente y clara. Yo dejo dos o tres cositas para los síntomas de alarma, que son un dolor abdominal que lo dobla, un dolor que es insoportable, es un síntoma... ¿Cuánto aparecen los síntomas de gravedad? Esto es una enfermedad viral, tiene cinco o seis días y el virus se retira. Puede dejar algunas secuelas, una semana, diez días, cansancio, mucho malestar, muchos dolores musculares, porque hay mucha pérdida de un montón de cosas, ¿sí? Con esos líquidos. Se va a ir reponiendo. Pero en el quinto día, cuando se retira la fiebre, puede llegar a haber ese dolor abdominal que lo dobla. También puede haber... La persona puede estar muy confundida, no en un tiempo espacialmente estar perdido o perdida, es síntoma de alarma, el sangradito es síntoma de alarma, y otro síntoma de alarma es el vómito profuso, el no parar de vomitar. Esos síntomas se van a que la persona, cuando piensa que se está recuperando en el quinto día, necesita ir enseguida a la guardia de un sanatorio, un hospital, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro lado, el repelente es una barrera muy segura, utilizándolo como la formulación dice, las horas que dice el repelente que está utilizando. Y otra cosa importantísima es ayudar a limpiar los terrenos, a ordenar los potios, porque al bajar la encía de mosquitos, si no hay agua, no hay mosquitos, si no hay mosquitos, no hay rengu. Exactamente, eso es así. Mariana, te agradecemos muchísimo por este rato, seguramente volveremos a contactarte en virtud de que esto siga creciendo o no, pero ha sido muy didáctica y cosa que te agradecemos muchísimo. Dale. Cuando gusten a disposición, un abrazo enorme a ustedes y la audiencia. Muchísimas gracias. Era Mariana Maglanesi, licenciada en saneamiento ambiental, y claramente especialista en mosquitos, que ha sido muy didáctica, y nos ha explicado muy bien dónde estamos parados. Gracias.